Estás...completamente... Hola, Simón Sí, ya escucha Y quiero saber, aquí estoy Voy a escuchar a mi mamá Gracias, mamá Me vuelvo a contener a escucharte, mamá Un beso Everybody needs inspiration Everybody needs a song A beautiful melody When the nights are long Cause there is no Yo soy seguro que de todas esas mujeres Estaba mal que ni uno dos como no ser ¿Qué es eso? No, no todos como no ser Yo soy Yo soy Todos tenemos a su seguro porque... ¿Por qué? Dos No, no todos El Simón hace una retaja también Lo que la hace fue yo Lo que la sobre yo De hecho Eso es bien Lo que estamos increíbles O sea, se te da modo muy bien Muy bien,ime Cotonin Solo la patrina, ¿no? Y, hijo, está bien ¿Por qué? Por qué preguntas que estás haciendo Haz una pareja muy buena I see the truth You love me for who I am Like the stars or the moon Right there ¿Cuál es el que te traigo? 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 No, vamos a cambiar ¿Cuál es el que te traigo? Sí, ahora sí, puede ser ¿Sabes lo que te traigo? Sí, lo sé ¡Ah, no, no, no! ¿Qué te vas a hacer? No lo sé No lo sé ¿Cuál es el que va a pasar? Sí ¿No, no, no? No, perdón No, perdón Le daré que cuatro años Porque yo sabía que me va a sacar ¿Ok? ¿Por qué? Hicimos, eh, mejor un té de verdadera cualquiera. ¿Por qué? Para saber, no. Pero un, eh, cual... Yo no puedo ver lo que te estás haciendo. Pero sí, no puedo ver lo que estás haciendo. ¿Qué hago, güey? ¿Viste? Me encanta darle a la catatina un punto. Mateo, pero prefiero estar con Susana. A mi, 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 a mi. Pero la pareja no soy yo. ¿Cómo no cambiaste ese señorita, mamá? Todo en cuenta, mamá. Vamos a mí. Hola, señora. ¿Cómo no a mi, a mi, a mi, a mi, a mi? hilo no 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 es muy bien hara no no nada mas todo es todo lo que tenemos